Cozumel cuenta con un buen servicio del sistema de recoge de materiales reciclables, asegura el director de servicios públicos Juan Angulo. Dijo que diariamente mediante el área de camar se abocan a la recolección de cartón, plásticos y neumáticos. Asimismo señaló que en recientes fechas les fue encomendado a servicios públicos la recolecta de ramas y hierbas de domicilios particulares. Estamos hablando de lo que es la recolecta de cartón, el plástico y todo lo que es referencia de, por ejemplo, las sillas de plástico duro, las cajas que nos sacan de los supers, donde traen las verduras, todo es lo que estamos reciclando. Efectivamente a partir del 22 del mes pasado nos dimos a la tarea por instrucciones del ingeniero Achach de empezar a hacer la recoja en todo lo que son las banquetas de las casas, donde están podando sus jardines. Con eso finiquitamos el día de ayer con el apoyo de ecología que nos dio dos camiones y ocho personas para apoyarnos a servicios públicos. A partir de hoy se está dando una segunda vuelta por las personas que ya volvieron a sacar porque todo eso lo tenemos documentado por medio de fotos y podemos comprobar que se hizo el trabajo. Se llevaba un promedio de ocho a diez viajes diarios a donde tiene el señor Shakur que nos tiene facilitado para botar todo lo que sea ramas, troncos, nada de basura orgánica. Juan Angulo dijo que poco a poco la ciudadanía ha ido contribuyendo más para apoyarlos en la recolecta de los distintos materiales reciclables, sin embargo hizo un llamado a la población de apoyarles en cuanto a material que cortan de sus árboles o plantas, de ponerlos en bolsas y no dejarlos regados en banquetas. Día a día veo que la gente ya nos está apoyando y ya está separando, no en grandes cantidades, sus pets, pero sí ya vemos la definición donde pone su basura orgánica y lo que son los pets, pero yo sí le quiero pedir a la ciudadanía por el bien de todos, por el bien de esta isla que nos ayuden a que ese plástico no llegue al relleno sanitario. Voy a ser sincero, nosotros hacemos el mayor esfuerzo para que la isla se mantenga limpia, sobre todo en las banquetas, pero yo pienso que es responsabilidad de cada dueño de casa porque es una imagen para la casa de uno tener basura asentada. Es preferible que en estas épocas que estamos haciendo lo de la recoja de todos los residuos de sus jardines, pues que lo pongan en bolsas porque te puedo decir, yo te puedo comprobar por medio de videos con fotos de las casas, cómo sacan los troncos, los gajos con hojas y no son capaces de meterlo en una bolsa para ayudarnos a la recoja. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.